El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, aseguró que líder y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, cuenta con todas las condiciones para encabezar la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor para la elección del 2018. Tiene que haber primero la propuesta y ya hay muchas, una de ellas por ejemplo es la de ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La semana que entra, los primeros días de agosto va a haber un foro en la Ciudad de México en donde los que hemos trabajado este tema, de los gobiernos de coalición, hagamos nuestras reflexiones y propuestas en colmiras a la construcción de la ruta. En entrevista, durante la visita del nuncio apostólico Franco Coppola, el titular del Ejecutivo Estatal dijo que también su nombre se encuentra en la mesa, una vez que fue propuesta por La Corriente por un Nuevo Sol, la cual realizó su Asamblea Nacional. Ayer, en el marco de la Asamblea, de la expresión política a la que yo pertenezco al interior del PRD, determinó que yo soy su propuesta para ponerla sobre la mesa, pero pues ahorita lo más importante es la construcción de la base, del proyecto, porque lo que nos ha pasado históricamente es que a la sociedad se le presentan las agendas de los partidos o la agenda del candidato, y eso no nos va a funcionar en este proceso del año que entra. Respecto a Coctemo Cárdenas, Silvano Aureoles informó que será en la primera semana de agosto cuando se efectúe un foro nacional en la Ciudad de México, donde se acordará convocar al exmandatario michoacano para que encabece por cuarta ocasión la candidatura presidencial de la oposición. Él puede ser una alternativa, el ingeniero tiene todas las cartas y el perfil para estar también en este proceso. ¿Ya se cierran entonces las puertas a Morena definitivamente gobernador? La cerraron ellos, no nosotros. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó